Yo, 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 los reales de la sociedad, porque las patas en el rey, para el perro, desbeyuca. Creo que hoy tengo que pedirle yo perdona mamá, solo ella puede entenderme, aunque crea que la gente vuela y no volverá, mamá el carnal solo duerme. Yo no sé, porque estoy arriba y no lo puedo entender, porque sus ojos quieren verme caer, como les hago ver, que repetiré esta vida si volvieran a ser, con calma yo canto con el alma, mis letras no son balas de salva, se ensalva el que se mantiene al alba, y los traicioneros culeros te llegan por la espalda. Ando vivo, bien activo, solo canto lo que vivo, tengo algo que me respalda y es un expediente delictivo. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo está, canijo? Por la voz de mis presos, libertad exigo. Hey, amigo, hay que decir na' más la realidad, y a los contrarios tírales sin piedad, ando aquí lleno de rencor y maldad. Pero carnal, no lo pienso parar. Falto mi bandera por mis homies en cana, falto mi bandera por esta marihuana. Levanto mi bandera por los que agarro la aduana, porque no nos drenan ni a que existiera aún mañana. Levanto mi bandera por mis homies en cana, levanto mi bandera por esta marihuana. Levanto mi bandera por los que agarro la aduana, porque no nos drenan ni a que existiera aún mañana. No te, porque estoy arriba y no lo puedo entender, porque sus ojos quieren verme caer. Como les hago ver, repetir esta vida si volvieran a ser. Con mi palma yo canto con el alma, mis letras no son balas de salva. Se salva el que se mantiene al alba, y los traicioneros culeros te llegan por la espalda. Y ya estoy harto de tanto guato, haciendo un pinche mogrero. De tanto pinche pato, haciendo un cochinero. Ya ocurrieron que no vieron que sus locos volvieron, y por la pinche victoria se decidieron. Calma, yo canto con el alma, y se mantiene al alba, y con mi no nos puedo. Calma, yo canto con el alma, y se mantiene al alba, y con mi no nos puedo. Calma, yo canto con el alma, y se mantiene al alba, oye juguera no nos pueden parar. Calma, yo canto con el alma, y se mantiene al alba, y con mi no nos puede. Calma, yo canto con el alma, y se mantiene al alba, y se mantiene al alba, y se mantiene al alba. Lesioneros culeros te llegan por la espalda Ey culera, tú eres arquitecto Yo soy arquitecto Yo soy arquitecto Yo soy arquitecto No, no, no Woohoo